Ya es electo, ya no es, ya Luis Abinader no es virtualmente electo, ya él es el presidente electo. Certificado. Certificado, ey, ey. Eso, oye, yo creo que el diploma más codiciado, la certificación más codiciada es esa. Esa certificación no la tiene todo el mundo. Oye, tú le llevas a tu esposa, mi amor, tengo un certificado de un curso de diplomería. Esto lo ha llevado al colchón. Sí, sí, hago el colchón. Ese no. Ese certificado no. Ese certificado. Ve encuadrado. Porque ese es el que te da más poder. Ya la gente está, que le dicen, el señor Luis Abinader, porque ahora que se le van pegados más lambones, eh, como el pachá, que el pachá dijo, Luis, ayúdame. O sea, como que si, si tú no me ayudas. Entonces, hay un inconveniente también con lo de eso de dicón. De que los sueldos, que se aumentó, Machera salió defendiendo y todo eso. Pero tenemos que poner algo claro. Bueno, Luis, como dijo, que no va a intormenterse en la prensa, que va a estar, lo va a respetar. Luis tiene que prepararse. No sé si los muchachos tienen fotos de ese grupo. De que hay un grupo de bocinas que van a darle funda a diario. Depende. No, 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 depende no. Depende. Si él no compra esa bocina a su favor, le van a entrar. Ahora, si él acepta los chantajes de ellos. Que se prepare, Luis. Que se prepare, Luis. Hay un grupo de comunicadores y de periodistas que están esperando que llegue el día 16. Para darle funda todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Cuatro años. Cuatro años. Eury Cabral. Funda. Martín Esposo. Funda. ¿Cómo que llame, hecho de mi odía? El goidito. Abigail. Abigail. Funda. Mi amigo Fuego a la Lata. Funda. El Pachá. El Pachá. Funda. El Pachá, el Pachá ya está buscando. John Berry. El Pachá está buscando ya. No, porque el Pachá no va a conseguir. Es que eso viene, porque el Pachá no va a conseguir. John Berry. Funda. Funda. Alvarito. Funda. Consuelo. ¿Quién? No, Consuelo. Consuelo. No, ya empezó. Esa está dando. Ya empezó. Y todo eso de la tarde, todo. Empezaron. Yo voy a decir, no, porque eso es una crítica. Porque así, eso es el periodismo. El gobierno. Sí, eso es el periodismo. ¿Eh? Sabemos lo suyo, papá. Sabemos lo suyo. Así que Luis, prepárate. Prepárate. Que tu funda viene. Que si tú no negocias con esa gente, te lo estoy diciendo. Si tú no le das, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si tú no negocias con ese grupo de comunicadores, desde ahora, te van a dar funda. Prepárate. Porque hay un grupo que por atrás, que va a comenzar ya. Por abajo de la mesa, para que te ataquen a ti. Eso viene. Eso viene. Y ahora vamos a una pausa y cuando retornemos. Venimos con la pregunta. ¿Usted mandará a sus niños a la escuela? Y más ahora. Con esto de los 45 días que solicitó el presidente.